Adiós, ha sido chingús, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume. Comadres, agárrense porque se les va a caer la peluca. ¡Uh! El chisme que les traigo el día de hoy está buenísimo porque vamos a hablar acerca de por qué querían cancelar a la comadre Hyuna a través de Twitter. ¿Qué es lo que pasó con el tema de Hyuna? La apropiación cultural, hermanas, este tema está bien complicado. ¡Ay no, comadres! Y a otro que nos quieren también cancelar es a la comadre Chen. ¡No! Y esto lo está pidiendo el fandom de EXO allá en Corea del Sur. Así que vamos a estar hablando acerca de toda esta situación. No olvides suscribirte a este canal, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales, te voy a dejar los links aquí abajo. También comadres, no sean culeras, si les sale algún anuncio en este video no lo quiten. Y denle like al video, así me ayudan muchísimo a que yo les pueda seguir grabando nuevos videos de chisme coreano. A ustedes no les cuesta nada de verdad y a mí me ayuda mucho. Pues resulta que a mi comadre Hyuna me la querían cancelar allá en Twitter. Y es que el día de hoy, 16 de enero de 2020, la comadre se hizo tendencia en el Twitter. Yo me salí de repente de Twitter porque tenía otras cosas que hacer y cuando regreso, tendencia número una en México, Hyuna cancelada. Yo dije, bitch, ¿qué hizo ahora la comadre? ¿Con quién se peleó? ¿Ya dejó ahí don nuevo con Beck? A ver, no sé qué está pasando. Me puse a leer a ver por qué estaban cancelando a la comadre Hyuna. Y es que resulta que el público estaba acusando a la comadre Hyuna de apropiación cultural. Y les voy a contar por qué surgió todo esto. Resulta que la comadre Hyuna anda de vacaciones por allá en un país asiático. Ya ven que ella muy mona, andan publicando sus videitos a través del Instagram. La comadre feliz. Pero a mi comadre, estando por allá, se le ocurre que es buena idea hacerse unas trencitas tejidas muy similares a las trenzas tejidas de la cultura afroamericana. El cabello de las mujeres afroamericanas servía para mandar mensajes a los esclavos o a sus esposos que eran esclavos. A través del cabello mandaban mensajes y las personas afroamericanas hacían trencitas en el cabello para trazar mapas y que sus esposos pudieran escapar de las personas que los hacían esclavos. Acá abajo en los comentarios les voy a dejar un link por si ustedes quieren leer más acerca de la apropiación cultural de viva voz de una activista afroamericana. Lo pueden hacer. Pues resulta que la comadre Hyuna se hace sus trenzas, las presuma a través de Instagram y todo el público se le va encima acusándola de apropiación cultural. Y que la deberíamos de cancelar y que se disculpara por esta situación. Hasta el momento en el que estoy grabando este video, la comadre Hyuna no ha dado ninguna declaración, tampoco su agencia. Porque la verdad es que son temas muy sensibles. Tal vez nosotros no entendamos de estas situaciones porque no pertenecemos a ese contexto. Para nosotros termina siendo muy difícil de entender cómo es que a ellos les afecta el tema de la apropiación cultural. Por otro lado, cuando todo este desmadrito se armó en Twitter, rápidamente salió el fandom de la comadre Hyuna. Porque ya ven que son perras también a defender a la comadre. Y ellas dijeron, a ver, aquí no me van a cancelar a nadie. Aquí la comadre no queda cancelada y nosotras estamos para defenderla. Obviamente el fandom salió a defender a Hyuna. Por ahí leí muchos comentarios muy feos también, comadres. Entiendo que quieran defender a la comadre Hyuna. Eso fue lo que pasó con la comadre Hyuna, hermanas. El público estaba muy enojado, muy emputecido por esta situación. Había muchos fans que defendían a Hyuna, que decían que no la iban a cancelar. Por otro lado, sí estaba leyendo muchos comentarios. Pues muy fuera de lugar, comadres. Yo creo que para poder emitir una opinión o para poder escribir un comentario. Pues mínimo hay que saber de qué se está hablando. O porque muchas comadres andan por allá muy confundidas con este tema de la apropiación cultural. Tampoco se vale que hagamos menos la lucha de otras personas. Ni tampoco le restemos valor a las opiniones y a los sentimientos de otras personas. Porque sí hay mucho comentario muy fuera de lugar. Hay mucho comentario que yo dije... Si en el transcurso del día o en lo que se sube este video al canal. Sale alguna actualización acerca de este tema. Se los voy a estar posteando a través de mi Instagram. Que es en donde más rápido puedo postear cosas. A las que sí vamos a cancelar. Y hasta les vamos a dar un cachotadón. Son a las comadres ex-sol de allá de Corea del Sur. Porque nada más no me dejan en pasa. Chen, hermanas, ¿qué les pasa? Hoy no. No han entendido que ustedes no son las dueñas de los idols. Ni tienen tampoco el derecho de decirle a la agencia. Ya, sácame a la comadre. Porque como no se casó conmigo. Como no va a ser mi hijo el que va a tener. Sácamela porque ya me caí gorda. No, comadres coreanas ex-sol. Están muy equivocadas. Si ustedes están enterados de todo este chisme. La comadre Chen de EXO hace un par de días confirmó que se va a casar. Y que además de eso va a tener un hijo. Uy, hermanas, pues a las ex-sol de Corea del Sur parece que les dieron. Pero así con el tacón en la cara. Porque están emputecidas las comadres. De que saquen a Chen de EXO. Ya hicieron peticiones a través de diversas plataformas en internet. Ya mandaron comunicados a la agencia. Ya le dijeron a SM Entertainment que qué pasó. Que cuándo van a sacar a Chen de EXO, comadres. ¿Cómo te atreves, maldita? Hoy no. Qué bueno que SM Entertainment ni siquiera les ha contestado. Pero no solamente esto. Resulta que durante todos estos días. Después de que salió la noticia del matrimonio de Chen. Varios fandoms que apoyan a EXO. Pidieron a SM Entertainment. Que por favor ya saque a Chen del grupo. Que si SM Entertainment no saca a Chen del grupo. Estos fandoms ya no van a apoyar ni a EXO ni a Chen. Por allá hubo dos comunicados. De dos de los fandoms más grandes de EXO. Allá en Corea del Sur. En el que dijeron que no es justo. Que porque Chen esté dentro de EXO. Ellos, o sea el fandom. Tenga que seguir apoyando a Chen. Que lo quieren ya fuera del grupo. Que lo quieren fuera de la agencia. Hay hermanas. Todo mal con estas comadres. Hermanas. Todo bien en casa. Porque están muy mal. De verdad. Hay que cambiar un poco la visión de los idols de K-Pop. Allá en Corea del Sur. Porque las hermanas. Se lo toman todo muy personal. Hermanas. El hombre tiene derecho de hacer su vida. De casarse. De tener hijos. Si se quiere salir del grupo. Que se salga. Pero que sea por decisión propia. No porque ustedes estén chingue chingue. Presión y presión a la agencia. Para que la comadre. Se sienta mal. Y entonces se salga. Porque al rato que la comadre. Tome una mala decisión. Ahí entonces ustedes. Ay pobrecito. Pero ustedes son las primeras. Que están piquele y piquele. Y a la comadre. Y no solamente eso. Porque ahora. Las asangs de Exo. Y de Chen. Ya identificaron a la comadre. Ya identificaron a la novia de Chen. Y le están bombardeando las redes sociales. Y quería mantenerse en anónimo. Yo dije. Ok. Respetable. Cuando la comadre de Chen. Se sienta en confianza. Y nos la quiera presentar. Entonces. Bueno. Hola. Socia. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Shiro de Shiro no Yume. Pero mientras tanto. El fandom no tenía nada que andar haciendo. Buscando la información de esta mujer. Pues resulta que la encontraron. Que encontraron sus redes sociales. Y empezaron a repostear las fotografías. Que la comadre le había tomado a su nuevo departamento. Y en su nuevo departamento. Donde aparentemente se va a ir a vivir con Chen. Supuestamente todo esto. Teoría de las fans. De las fans coreanas. Porque ellas son las locas. Y las comadres están emputecidas. Porque en una de las habitaciones. Hasta el fondo. Se ven unas cajas. De marcas de lujo. Y las comadres. Ex Sol de Corea. Dijeron. Ay mira. Todas esas cajas de marcas de lujo. Se compraron. Con el dinero que Chen gana. A través de los fans. No comadres. No se confundan. No se me confundan. Todo el dinero que Chen. Ha generado. Por sus promociones. Son por su trabajo. Que su trabajo. Ustedes lo consuman. Es muy diferente. Porque nadie me las obliga. A andar comprando. El póster. Los discos. Toda la mercancía. Ustedes. Porque son fans. Y porque tienen mucho dinero. Aparentemente. Andan comprando. Pero el Chen. No sale ahí. Con una pistola. A decirles. A ver. Compren. Órale. No comadres. No se confundan. Viven ustedes muy confundidas. Y hay que tronarles. Esa burbujita. En la que están. Porque al rato. Que a la Chen. Les suceda algo. Entonces ustedes. Se van a hacer las locas. Hoy no. Porque ya ha pasado. Y no es como que estemos hablando. Cualquier estupidez. Ya ven lo que pasó. Con la comadre Zul. Y ya ven lo que pasó. Con la comadre Jonghyun. Con la comadre Gohara. Ah no. Pero ya después. Que suceden las cosas. Las comadres. Se hacen las locas. Se hacen las víctimas. Se empiezan a preguntar. ¿Por qué sucede todo esto? Porque están de intensas. Porque están de obsesivas. Ahí como ustedes. Hoy no estoy bien encorajinado. Es que con mi Chen. Ni se me metan comadres. Porque. Uy. Mientras todo eso. Pasa allá en Corea del Sur. De este lado del mundo. Las fanáticas latinas. Estamos. Uy. Vueltas locas con el matrimonio. Ya queremos saber. Como es la invitación. Ya queremos ver el vestida. Ya queremos ver. Como se va a vestir él. Nosotras ya nos sentimos. Damas de honor de la comadre. Porque andamos voladísimas. De este lado del mundo. Dijimos. Ay comadre. No te quieren apoyar las coreanas. X. Tú de este lado del mundo. Las latinas. Te apoyamos con todo. Hermana. Aquí te estamos mandando. La bendición. El rezo. La oración. El abrazo. Para que todo salga de maravilla. Aunque estas señoras. Locas. Intensas. Estén ahí. Tratando de boicotearte. Ah. Porque. Eso es otro pedo. No solamente. Se ha quedado ahí. En opiniones. Y en comentarios. No. Hay un fandom. De EXO. De allá. De Corea del Sur. Que. Puso a la venta. Toda la mercancía oficial. De Chen. A través de páginas. De segunda mano. Empezaron a romper. Los posters de Chen. Los discos de Chen. Hermanas. Están bien. Eso es dinero. Si estás muy emputecida. Con el Chen. Que no tendrías. Por qué estar. Loco madre. Porque es su vida. Porque él se puede casar. Porque tú no eres dueño. Mira. Si su mamá. No se enoja. Como por qué tú te vas a enojar. Si la agencia no se enojó. Que es la que invirtió dinero. Tú como. ¿Por qué vas a estar enojada? No se pueden enojar. Porque el hombre quiera formar una familia. Porque el hombre se va a casar. Pues que pensaban. Que se iba a quedar virgen. Y lo íbamos a convertir en papa. Lo íbamos a meter en una vitrina. Lo íbamos a encerar. Lo íbamos a forrar con hule. Para que nadie lo tocara. Ay no hermanas. De verdad eh. De verdad. De verdad. O sea. La comadre se va a casar. No mató a nadie. No disolvió el grupo. Ah. Porque esa es otra. El fandom Exol de Corea. Tiene miedo. De que el grupo se disuelva. Por culpa de Chen. Hermanas. Y ya se salieron como cuatro integrantes chinos. Y no se disolvió el condenado grupo. No se va a disolver ahora. Que la Chen se va a casar. También. Una de las marcas de cosméticos. Con las que ha trabajado Exo. Desde hace mucho tiempo. Anunció que su contrato con Exo. Se termina durante el mes de febrero. Y ya no lo van a renovar. Ay no. Pues todo esto también es culpa de Chen. Como la comadre Chen. Va a ser papá. Y ya se va a casar. Le echaron la culpa a él. De que esta marca de cosméticos. Cancele su contrato con Exo. Hermanas. No canceló su contrato. Termina su contrato con Exo. Y ya no lo van a renovar. Porque quien sabe. Solamente las Exo. La SM Entertainment. Y la esta marca. Conocen los motivos. Si fue o no por Chen. Eso a nosotros ya no nos interesa. Ay no. De verdad. Es que estoy bien emputada. De verdad. Bien enojada. Eso es lo que esta pasando con la comadre Chen. Las Exol de Corea del Sur. Están super enojadas. Y están pidiendo que se saque a Chen. A toda costa de Exo. Ese Metro Chemen no ha dicho nada. Al parecer como que esta ignorando el tema. Muy bien comadre. Tampoco vayas a ceder ante los chantajes. Porque. Donde lo saques comadre. Ay no. El resto del mundo. Vamos a hacer las emputecidas. Y si yo ya estoy enojada. No quiero ni imaginar. De lo chueca que voy a quedar. Cuando yo me entere. Que vas a sacar a mi Chen. Ya hablando en serio. Este tema de que. Las Exol de Corea del Sur. Si están muy enojadas. Y pidiendo. Que saquen a Chen de Exo. Si es verdad. El fandom de Corea del Sur de Exo. Esta super enojado. Y esta haciendo cosas. Bien irracionales. La verdad es que yo siempre les he dicho. Lo que hagan los idols. Con su vida privada. Nosotros no nos debe de importar. Ni nos debe de afectar. Ni tampoco. Somos nadie para poder opinar. O tomar decisiones por ellos. Al final de cuentas. Lo que ellos nos están dando. Es su trabajo. Como artistas. Como idols. El entretenimiento que ellos nos dan. De ahí en fuera. Todo lo que hagan. A puerta cerrada. Ellas pueden hacer de su vida. Un papalote si quieren. Pero ya llegar a acciones. Como las que están sucediendo. En contra de Chen. Yo digo. Cristo Rey. ¿A dónde vamos a ir a parar? Como dijera el Buki. No sufran por algo. Que ustedes no pueden solucionar. Porque al final de cuentas. No pueden solucionar. Ni tomar decisiones. De la vida de otras personas. ¿Ok? Espero que las comadres coreanas. Reflexionen. La verdad es que. ¿Quién sabe que va a ir a parar todo esto? Porque. Si. SM Chuchemen no ha dicho nada. Hasta el momento. Pero ya ven que luego. La SM Chuchemen también se vuelve loca. Y puede ser tanta. La presión del fandom coreano. Que al final de cuentas. SM si pueda tomar alguna decisión. De poner en pausa. Tal vez las actividades de Chen. O ya en una situación. Como demasiado extrema. Que llegue a sacar. A Chen de EXO. Que eso si lo veo difícil. Pero lo que si. Pueda pasar. Es que. Nos pongan en pausa. Las promociones de. De Chen. Como que no lo incluyan. En los próximos lanzamientos. Por un tiempo. Así como hicieron. Con dos de los integrantes. De Super Junior. Y que al final de cuentas. Lo hicieron como para que el fandom coreano. Se tranquilizara. Afortunadamente. Gran parte del fandom. De EXO. Está en el exterior. Está en China. En Latinoamérica. Pero sabemos que las opiniones. Y el apoyo del fandom coreano. Sigue siendo prioridad. Para las agencias. Entonces. Pues hermana. Te mandamos la bendición. Y pues que. La virgen coreana. Te acompañe hermana. Y se apiade de ti. Porque. Y es que. Yo estoy ya pensando a futuro. Y digo. Cristo rey. Que va a pasar cuando nazca el nene. Que va a pasar cuando. Ya nazca el baby. Ay no hermana. Así ni ganas te han de dar. De presentarnos. Y mejor. Ni no los presentes. Comadre. Porque al rato. La revolución. Se arma con estas comadres. Y pues bueno chingus. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y recuerden que estos videos. Comadres. Es para entretenerlas. Para que podamos platicar. Del chisme coreano. A gusto. Tranquila. Reynos un ratito. Tampoco se lo tomen. Tan personal. Eh comadres. O sea. Serenas morenas. Recuerden que yo soy Shiro. Esto fue Chisme Coreano. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Bye bye. Chau. Chau.